Te estoy buscando, América, y temo no encontrarte Tus huellas se han perdido entre la oscuridad Te estoy llamando, América, pero no me respondes Te han desaparecido los que temen la verdad Si el sueño de uno es sueño de todos Romper la cadena y echarnos al bar Tengamos confianza, pa'lante mi raza A salvar el tiempo, por lo que vendrá Ya no secuestran, América, y amordazao tu boca Y a nosotros nos toca ponerte en libertad Te estoy llamando, América, nuestro futuro espera Y antes que se nos muera, te vamos a encontrar Te estoy buscando, América, te estoy llamando, América, oh Luchando por la raza y nuestra identidad Te estoy buscando, América, esta es mi casa Te estoy llamando, América, oh Y a nosotros nos toca, hoy ponerte en libertad Y vamos a encontrarte en esta oscuridad Te estoy buscando, América, te estoy llamando, América, oh Y a nosotros nos toca, hoy ponerte en libertad Te estoy llamando, América, oh Y a nosotros nos toca, hoy ponerte en libertad Y a nosotros nos toca, hoy ponerte en libertad